Soy la doctora Beatriz Elena Trujillo Cervantes y soy la decana de la maestría en estudios del suicidio. Mi formación académica es licenciada en psicología, licenciada en derecho, maestra en psicoterapia transpersonal integrativa, maestra en estudios del suicidio, todo esto formada desde el Instituto Mexicano de Psicooncología y doctora en educación por la Universidad IEXPRO. El objetivo de la maestría en este periodo es lograr el interés en las personas alumnas dentro y fuera del instituto para que conozcan lo que es el abordaje del suicidio y podamos prevenirlo.